Nos encontramos en Puebla, uno de los lugares que personalmente es mi guarita y a mi nos encanta muchísimo Que para que sepan, a mi Puebla es uno de los lugares que a mi me encanta Y si yo no viviera en la Ciudad de México, pero el favorito me gustaría vivir en Puebla Una hora y media de la Ciudad de México se encuentra la Ciudad de Puebla de Zaragoza Capital del Estado de Puebla, escondida a 2.135 metros del Titú Entre los volcanes Popocatepe, Iztaccigual y La Malinche Es una hermosa ciudad colonial, conocida por sus coloridas fachadas, su talavera típica Así como por su riqueza histórica y cultural y gastronómica Nosotros estuvimos 5 días y 4 noches visitando varios lugares increíbles Como la estrella de Puebla, como algunos lugares gastronómicos, restaurantes Super bien ubicados en el centro histórico de Puebla Probamos la famosa cenita poblana, la chalupa, el famoso chile nogada Que es un platillo bandera de lo que es el mes patrio aquí en México Visitamos sus famosas taquerías Que de verdad está increíble con su riquísimo taco árabe Nos encontramos con grandes amigos para conocer cómo es la vida nocturna en Puebla Esto y más, una saga de 7 videos que no se pueden perder familia Dándoles típico precio para que tengan una visita agradable en Puebla Y la pasen a toda madre Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal, Guarito Blog TV Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México Bueno mi gente, casi nos vamos de viaje a un nuevo destino Después de 14 meses, para las personas que no sabían Sí, yo me lesioné hace 14 meses, me operaron Y me siento súper feliz porque vuelvo al lugar donde regresé antes de mi accidente Que es Puebla Y justamente les quiero documentar cuánto sale a viajar a Puebla en este 2023 Vamos a mostrarles cuánto sale un boleto de autobús Justamente estamos saliendo de aquí por ADO También tienen AU El ADO vale 300 pesos, 250 pesos Serían como 12 dólares más o menos Y AU sale con un poquito más económico La diferencia de ADO y AU Que es aunque es la misma empresa Es que una tiene baño y el otro no tiene baño Obviamente que es más económico no tiene baño Justamente de aquí a la Capu de Puebla Está como a hora y media Y bueno, yo me voy por el AU Porque la verdad está súper cerca Y bueno, ADO es súper padre Pero yo creo que se los voy a mostrar cuando vaya a el otro destino Justamente Guarita y dentro del baño Porque justamente viajo con Guarita Y nada, familia, estoy emocionado Visitar Puebla nuevamente Y llegó la hora de irnos a Puebla Una hora y media de verdad Fue súper rápido lo que es el trayecto Y en un abrir y cerrar de ojos Llegamos a la Capu La terminal de Puebla La neta, el viaje me pareció súper rapidísimo Nada más estaba chequeando algo en el celular Y ya, llegamos a la Capu Bueno mi gente, esta es la Capu Quiero que vean los anuncios gigantes que hay aquí Me gusta mucho esta terminal Les cuento que parece que es una terminal Está muy grande, la verdad Sí, está más o menos grande Y aquí puedes encontrar taxi si te quieres ir al centro Pero normalmente mejor recomiendo afuera Porque es más económico Huelita, ¿qué te pareció el AU? Estuvo bien Es que estuvo súper rápido Porque lo agarramos en Santa Marta Y ahí ya es más cerca Bueno familia, ya pedimos el Uber 49 pesos Son 2 dólares y medio Les cuento que el taxi tradicional de Puebla Es uno que es como negrito No sé si lo puedan ver Por allá ya pasó Ese es el taxi tradicional Negro con amarillo Y la verdad Sí te creo que te cobran el doble O sea, 100 pesos te quitan 5 dólares aquí al centro Y el centro selectivamente es cerca Entonces, mejor pedí el Uber Me abajo 50 pesos Y les cuento que apenas tú vas llegando a Puebla Ves la cenita, los tacos árabes en todos lados Guorita, está emocionada ¿Ve, guarita? Eso Eso, 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 eso Desde acá por el centro Son de 10 a 15 minutos Dependiendo del tráfico Es súper rápido Y llegamos a nuestro hotel en Puebla Hotel Casa Monarca Es un hotel boutique que tiene muy bonita historia y vale $1,500 pesos a la noche. Eso es aproximadamente como $75 dólares estadounidense. Y próximamente estaré subiendo un video exclusivo mostrándole las instalaciones y restaurantes de este hotel. No se lo pierdan. Bueno, mi gente, ya llegamos a la habitación. Vamos a darle un tour, ¿no, bonita? Está bonita, ¿no? Está súper padre. La verdad es un hotel que está hecho en una casa súper antigua, la verdad. ¿300 años? ¿300 años o la verdad está increíble? Me encanta toda la construcción, las estructuras y demás. Que está súper remodelado porque ya tiene todo nuevo. Pero siendo hotel boutique tiene apenas 4 años y de verdad está bonito. Quiero mostrarlo ahorita por afuera, pero vamos a concentrarnos aquí adentro. La verdad me gusta que el techo está alto. Eso te ayuda a que no dé tanto calor, ¿no, bonita? Y tiene una hermosa lámpara aquí con cristales y todo. Está muy bonita, la verdad. Y bueno, hay que ver cómo está la cámara, ¿no, bonita? La calidad del colchón porque eso es importante porque aquí es donde uno viene a descansar. Lo que uno quiere es la comodidad de una cama, ¿verdad, güerito? Lo que vamos a achicar. Ay, como esto no le pasa. La verdad está súper bien porque la cama está así firme, suave, amplia. Está cómoda, está suavecita la cama, me gusta muchísimo. Bueno, ¿me pueden traer tacos árabe, semita y humo de poblano? Gracias. Ahora sí, familia, vamos a turistear aquí en Puebla, pero vamos a ir a una casa de la miel. Casa de la miel, yo nunca había visto eso. Está cerquita aquí del hotel. Vamos a ver qué venden, aparte de miel, que yo creo que pura miel. Me encuentro con Miguel Ángel que estamos en la casa de la miel aquí en Puebla. Cuéntanos un poquito, obviamente, vende pura miel. Pero, ¿dónde salió este concepto de vender pura miel? Claro, por ejemplo, es que es con un socio y pues ambos tenemos diferentes carreras y era llegar a un punto intermedio que ambos pudiéramos atender. Yo estudié ingeniería electrónica y pues el socio es abogado. Entonces, no podíamos hacer esto a una tienda de electrónica o un despacho jurídico y fue algo intermedio y pues resultó la miel. Es un producto que buscábamos que no tuviera fecha de caducidad y pues es la miel. ¿Y esa miel de dónde viene? Pues de varias partes de toda la República Mexicana. Por ejemplo, tenemos de la región de la Huasteca Potosina. Aquí es floración de mango, mandarina, limón, naranjo. Tenemos de Veracruz, es multifloral de naranjos, de la zona de Guerrero. Que es de floración de hormigón y cacahuananche. Y sucesivamente tenemos varias mieles. Miren, por ejemplo, tenemos esta miel, es de la zona de Atlixco. Está muy rica. De aquí de Puebla. Es de aquí de Puebla, es correcto. Es muy, muy rica. Se las recomiendo mucho. Está buena para ponerle a la fruta o a los pot cakes. Una de mis favoritas que fue mucho tiempo es esta miel. Es de floración de mandarina, limón, naranjo. Y también la abeja comió de la pulpa del mango. A ver. Tienes razón, para ser tu favorita. Está buena, está buena. Es dulcecita esa miel. Por ejemplo, una miel pues un tanto exótica es esta, es de la zona de Guerrero. La floración es grandísima. La abeja comió de la flor de moringa, parota, roble amarillo, carnicuil, cerezo. Sí, es cierto. O sea, ¿se siente la diferencia de una y otra? Tiene un toque amaderado. Ajá, sí, exacto. Comprase una para la casa. También, por ejemplo, estos son... También vendemos crema, este es de miel con avena, hidrata, humecta. Esa no te la coman. Esa no te la coman. Esa no te la coman. No se la coman, ¿eh? Y se aplica. Ajá. Ay, mira. Esta es... Ay, te deja las manos bien suelecitas. Sí, no es como otras cremas que te dejan las manos grasosas. O, o, que hoy está pastosa, ¿no? Esta es una crema que te deja las manos, mira, como de quinceañera. Uf. Mira, güey. Y, miren, no se pueden perder estas gomitas, están muy buenas. A ver. Gomitas de miel, eso sí es... Eso es totalmente nuevo para mí porque... Llevan eucalipto, cereza. Oh, mira. Eucalipto. Sale. O sea, sale el sabor. Es una saborítima para cuando... Está rico. Necesitas algo que te refresque y... O cuando te vas con gripa o algo. Sale como el sabor así del... Como menta, como... Totalmente, totalmente. Y, miren, por ejemplo, tenemos de las mejores mieles en el mundo. Esta es la melipona. No sé si ya la conozcan. No. Esa abejita es chiquitita y está en peligro de extinción. Se las muestro. Es... Se da aquí en lo que es Latinoamérica. Ah, mira. Mira, esto es una abeja. Bueno, van a decir, parece una mosquita, pero es una mini abeja. Y es una abeja de las que producen... Existen varias razas de abeja. Esas son algunas, ¿no? Wow. Esta es la que produce esta miel. Es de las mejores en el mundo. Mira, esta es una miel de calidad nivel mundial, ¿eh? ¿Cómo se llama la abejita? Eh, es melipona escaptotrigona mexicana. Oye, ¿por qué yo para que lo pronuncie? Tienes que probarlo, güerito. Oh, esto sí se siente demasiado el sabor de la miel así. Sí, es totalmente diferente. Nunca he probado este tipo de miel. No, yo tampoco. Es muy suavecita y la característica... Ligerita, no es tan espesa. ...principal es que es como fermentada. Ajá. Wow. Wow, qué rico, ¿no? ¿Y cómo son los precios de la miel de más o menos rango de más caro o más barato? Ajá, son accesibles, ¿no? La mayoría. La mayoría te vale desde 120 pesos. Es un frasco de medio litro, 600 gramos. Hay otros que por la distancia nos cuesta un poquito más de trabajo. En 130 vienen siendo otros dos. Y otras mieles que son un poquito más exóticas en 150. Incluso, por ejemplo, hay mieles que son de color negro, negro, negro y es de floración de aguacate. ¿Qué tal, güera? Y esto sí es 100% natural, recomendadísimo. Para cuando vengan por aquí a Puebla, busquen la Casa de la Miel y van a probar miel 100% natural, sin conservadores, ni nada de químico, nada artificial. Y la verdad, se quiere llevar una cremita, unas gomitas, algunos caramelitos de aquí. Propolio, linimento. Y hasta velas. Y hasta velas. ¿Qué te dieron, güerita? Y mira, mi amigo me regaló una cremita porque le dije, bueno, me encantó. Y dice, no, pues te llevas una para que, ahora sí que nos recomiendes, para que lo uses y para que regreses por más, ¿verdad? Estas se llaman crema de... Miel con avena. Miel con avena. Esas la puedes usar en las manos, la puedes usar en el cuerpo. La verdad, está súper deliciosa y huele súper rico también. ¿Cómo te pueden buscar para la gente que venga aquí a Puebla? Claro, pues nos pueden buscar como Casa de Miel Puebla. Estamos en Facebook. Canean más fácilmente. Eso, claro que... Y bueno, mi gente, nos vamos a comer algo porque sí, hace súper hambre. Y la gastronomía de Puebla siempre es muy buena opción. No sé, vamos a ver qué nos sorprende. Tengo un chingo de hambre y güerita también. Me gusta porque el hotel queda súper cerca de lo turístico. Estamos a solamente unas tres cuadras, dos cuadras del Zócalo. Lo que me encanta del centro de Puebla es que es muy colonial. Personalmente me fascina. Miren esas casas. Miren sus detalles. Miren esas ventanas. Personalmente he venido como... He venido tres veces para aquí. No me dejo sorprender este lugar, la verdad. Me encanta. Una de las cosas que vamos a ver mucho en Puebla son las taquerías de los tacos árabes de Puebla. Son unos tacos increíbles. La más famosa es la oriental. Pero vamos a encontrar taquerías por todos lados con tacos árabes. Súper deliciosos. Y bueno familia, ustedes recomendaron que fuéramos aquí al Sultán. Es una taquería súper famosa aquí en el centro. Aquí venden los mejores tacos al pastor y los mejores tacos árabes. Vamos a entrar. Mi güerita está allá en el fondo. Se sentó. Tiene un hambre feroz. Y hay una cantidad de personas por acá. Quiero que vean. Hay muchísima gente. Y por aquí están haciendo los tacos al pastor. Ahí están los tacos árabes. Quiero que vean cómo está el taquero. Corta la carne. Qué delicia. Y bueno familia, esta es la carta del Sultán. Quiero que vean. Venden alambres, gringas con carnes. Temita con carne asada. Gringas especial. Y quiero que vean los precios. Un taco vale 37 pesos. Con pan árabe. Con pan. Con tortilla. El maíz vale 23. Un cuarto de kilo. Tres cuartos de kilo. Y un kilo. Carne al pastor. Igual venden taco al pastor. A 37 pesos. Con pan árabe. Igual con maíz. Un poquito más económico. 21 pesos el taco. Y bueno aquí puedes encontrar queso fundido. Jugo, refresco, flan. Bueno mi güerito me pidió un taco árabe. Y un taco al pastor. Viene con pan pita. Viene con salsa. No sé qué tipo de salsa es esta güeris. Guacamole, salsa picante, limoncito. Falta algo de tomar güerita. Algo de tomar. Bueno mi güerito se lo va a preparar. Guacamole, salsa roja, limón. Ay sabrosísimo. Ya estaba muerta de ganas por comer esto. Tan sabroso. Miren. Qué delicia. Cuéntenme ustedes familia. Cuando vienen a Puebla qué comen. Personalmente nosotros nos encanta esto. Y a mí me encanta este guacamolito. Así que. Buen provecho. No sé ustedes pero yo. Me ha de gustar. Ya me voy a preparar el mío también. Bueno mi gente vamos a echarle salsita. Bueno ya le he echado más salsita. Pero le he echado súper más salsa. De guacamole. Vamos a echarle lo que es limoncito. Esto huele increíble. Esta delicia. El limón tiene bastante jugo. Y vamos a apoyar nuestro taco. Este taco. Alcantor. Y con nada. Agüen sobre eso. Esto. Huele increíble. Este taco huele 37 pesos. Amigas. Casi dos dólares. Para que sepan. Y el taco árabe también. Hay que decirle que en Puebla Familia. Hay muchísimas tacarías. Hay muchísimas comprensiones. Están la ventana. Están. Y muchísimos más. Pero de verdad que esto es una chulada. Una chulada. El Zócalo de Puebla. Como informalmente se le conoce a la plaza principal de la ciudad de Puebla de Zaragoza. A esta plaza principal o plaza mayor se le llamó jardín principal, jardín central y parque central. En 1919 hasta que se puso el nombre Parque Juárez. Sabemos que primera referencia del Zócalo fue en 1905. Al fondo familia podemos ver lo que es el Palacio Municipal de aquí de Puebla. Y este es el paseo o pasillo de ayuntamiento. Hay muchos restaurantes también. Tomase una foto aquí. Está increíble. Güerita, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo siento que en este mundo no debería de existir que las mujeres tuvieran que hacer esto para ser escuchadas y para ser respetadas. Para que las mujeres tengan un lugar como el que se merecen, ¿verdad? Y que se les valore. No haya violencia. Que no se les maltrate y más que nada que no se les falte el respeto de ninguna forma, de ninguna manera, ya sea ofendiéndolas agresivamente. Creo que debemos de tener un poquito más de valores y respetarnos como seres humanos, amarnos unos a los otros y cero odio. La verdad que es súper triste que tengan, pues, que esto suceda y esto pase en México, ya que estos son monumentos, son lugares para el turismo, exactamente, también para los mexicanos. Pero tenemos que, si queremos que el turismo siga creciendo como ha venido creciendo en México, esto tenemos que evitarlo. Eso no se me hace correcto. Quiero contarle a la familia que hay bastante turistas por acá. La mayoría siempre se quieren tomar la foto con las letras. Las letras antes estaban de aquel lado. Me gusta que estén ahora por acá para tomarse una foto. Ahorita, cuando no haya tanta gente, nos tomaremos nuestras fotos respectivas. Pero la verdad que el Zócalo está bellísimo. Me encanta y está súper limpio, ¿eh? Súper limpio. Lo tienen bien cuidado. Y al fondo, familia, para las personas que quieran dar un tour, aquí en Puebla está obviamente el turibus. Vale como 100 pesos. Bueno, no sé cuánto vale ahorita. Vale como 120. Y te vamos a preguntar porque cuando venimos costaba 100 pesos. Y está súper bien porque cuando nosotros vinimos la última vez, güerita, ¿te acuerdas? Nos dio un túrpolo fuerte por unas zonas bien bonitas ahí de... ¿Cómo se llama, güerita? De la zona de los fuertes y, bueno, conocer un poquito más de los alrededores del centro histórico que están impresionantes. Muy bonitas, la verdad. Bueno, mi gente, ya averiguamos y está a 100 pesos lo que es el turibus. Y aquí hay muchos restaurantes, familia. Aquí en Puebla está hermosísimo. Las calles, todo está increíble. Este es el pasaje del ayuntamiento, familia. Les cuento que es un pasillo muy hermoso, con muchas luces. También es un hotel, también venden dulces tradicionales. Y al final está la taquería en la oriental, la verdad que está bien chulo. Igual vas a encontrar joyería, vas a encontrar un montón de cosas, restaurantes por allá. Esto es súper padre. El centro histórico de Puebla enamora. Personalmente me fascina. Voy a hacer unas tomas de Drone Familia para que vean cómo se ve todo desde las alturas. Es increíble este lugar, la verdad. Por eso es uno de los lugares más turísticos de lo que es México. Y de verdad es maravilloso. Y de verdad es maravilloso. En Puebla hay muchos lugares chulos que visitan familias. Aquí está la estrella de Puebla, está Cholula, está San Catán de las Manzanas. Tiene muchos pueblos mágicos. El Zócalo de aquí de Puebla es increíble. Una de las cosas que me encanta de Puebla es su gastronomía. Bueno, mi gente, vamos a cerrar el primer video. El primer video de Puebla. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen pensado venir a Puebla, de verdad, desde la Ciudad de México está súper económico. Hay de diferentes precios, familia. El hotel donde yo me estoy quedando vale 1.600 pesos. Son 8.80 dólares estadounidenses. Pero hay opciones. Hay de 25 dólares, de 30 dólares, de 35 dólares. Opciones hay. También hay hostales hasta de 15 dólares. Entonces, por supuesto, hay. Siempre va a haber restaurantes súper famosos como la Taquería del Oriental. Lugares emblemáticos que puedes venir para acá a probar. Más que todo, los caros están en todo lo que es el Zócalo. Pero variedad tiene familia. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos aquí en Puebla. Búscame en Instagram como AgüelitoTV. Y si les gustó la primera parte, familia, denle mucho like, corazón. Que lo hago con todo el amor del mundo. Cuídense mucho, ya los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chau.